La Virgen sueña camino, está a la espera La Virgen sabe que el niño está muy cerca Una estrella que ilumina tu camino Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Con la reflexión del Evangelio Radio Católica 101.9 FM Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este primer domingo de Adviento Estamos ya iniciando también el nuevo año litúrgico, ciclo A Damos gracias al Señor que nos regala este tiempo especial de conversión Tiempo espiritual de espera gozosa Porque el Señor llega a nuestra vida, a nuestro mundo, a nuestra historia Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Así como sucedió en tiempos de Noé Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Entonces de dos hombres que estén en el campo Uno será llevado y el otro será dejado De dos mujeres que estén juntas Moliendo trigo Una será tomada y la otra dejada Venen pues y estén preparados Porque no saben qué día va a venir su Señor Tengan por cierto Que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa También ustedes estén preparados Porque a la hora que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo Capítulo 24 Versículos del 37 al 44 Velen y estén preparados Otra imagen que usa Jesús La imagen del diluvio De la leyenda del diluvio En el estudio bíblico El diluvio lo estudiamos desde la perspectiva de una leyenda No como un suceso bajo el rigor estricto de la palabra histórico Un símbolo que nos presenta el libro del Génesis Porque Dios ha visto la perversidad de los hombres y mujeres de aquel entonces Y se arrepintió dice el Génesis El diluvio es el tiempo de la purificación Por eso el arca de Noé tiene forma de vientre Ahí se prepara la vida de nuevo para recomenzar De ese vientre saldrá una vida nueva Saldrá un hombre nuevo, una mujer nueva, una criatura nueva Por eso al final de las aguas que bajan Y se vuelve toda la normalidad Dios dibuja su arco iris en el cielo Y dice esta es la nueva alianza Con la que sello el pacto con la humanidad nueva Prometo no volver a intentar destruir la humanidad y el mundo Una imagen hermosa Y que hoy nos recuerda Jesús Estar atentos Así como Noé En el arca gestó una vida nueva Eso es lo que nos dice hoy El Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar Acompañado por la reflexión de la primera lectura Del primer libro de Isaías Donde habla que las naciones, los pueblos Vendrán al monte del Señor Probablemente al monte Sion A encontrarse con el proyecto de amor de Dios Todos abrirán su corazón a esta promesa de Dios Este proyecto de amor que abarca ya no solo a Israel Será el profeta Isaías el que hablará siempre de que la salvación de Dios Es ofrecida no en exclusiva a un grupo, a una etnia Sino que se extiende a toda la humanidad Todos invitados a entrar en el proceso de la salvación Jesús retoma Este momento que nos presenta también Isaías En la primera lectura Y lo proyecta desde la comparación Del arca de Noé Del diluvio Que no fue Una destrucción Sino un momento de purificación La humanidad nueva Dios espera de nosotros Hombres y mujeres nuevos Con mentalidad y corazones distintos Con actitudes nuevas Para enfrentarnos a los retos que la vida nos ofrece hoy y siempre Hermanos y hermanas Empecemos este camino de adviento con esperanza Con apertura de conciencia y corazón Son dispuestos a que Dios nos ayude A ir gestando una humanidad nueva en su Hijo Jesucristo Shalom hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario El Señor cerca está Él viene con la paz ¡Gracias! ¡Gracias!